Y un fuerte operativo se montó este lunes para allanar la Alcaldía de Apopa. El procedimiento dirigido por la Fiscalía General de la República llega después que el domingo pasado fuese detenido el alcalde José Elías Hernández por el delito de amenazas. Más detalles a continuación acá en el estudio con el periodista Jorge Tríos que estuvo en el lugar de los hechos. Bienvenido Jorge, coméntanos de qué se trató. Hola, muy buenas tardes Samuel, así es. Alrededor de las 9 de la mañana la unidad de Andi Pandía de la Fiscalía General de la República acompañado por una gran cantidad de elementos de la UMO y también de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil llegaron a realizar el allanamiento en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Apopa. En total se realizaron 15 capturas, entre ellos ya se había realizado la intimación del alcalde de este municipio. Recordemos que como tú lo decías, por amenazas, aunque en esta ocasión también se les está atribuyendo otros delitos de los que vamos a hablar específicamente. Primero quiero que escuchemos, por supuesto, a la jefa fiscal que llegó hasta el lugar y quien informó sobre las capturas y sobre los delitos que se les están atribuyendo a estas personas. Escuchemos. Bueno, por el momento se llevan efectivas 15 capturas aproximadamente. Ellos son empleados de la Alcaldía Municipal de Apopa, a quien por el momento, de acuerdo a la investigación, se va a requerir por el delito de agrupaciones ilícitas. Bueno, pero en este caso, ¿qué quiere decir el delito de agrupaciones ilícitas? Porque eso haría entender que tanto el alcalde como los trabajadores son miembros de algún grupo delictivo. Escuchemos cómo explicaba la fiscal este delito. No son pandilleros, sino que estas personas han promovido y facilitado la permanencia o la conformación y el fortalecimiento de estas estructuras delincuenciarias. La fiscalía, por supuesto, junto a la policía estuvieron, pues, o todavía se mantienen en la alcaldía buscando documentos que puedan respaldar toda esta información. Tenemos entendido y según se explicó, se facilitó en cierta medida la operatividad de las pandillas en esa zona, se brindó algunos beneficios y esto hizo, pues, que se fortalecieran. Además, la fiscalía informó que al alcalde, Elías Hernández, se le está atribuyendo un delito, un homicidio, que ocurrió en el año 2013 contra un pandiller. Escuchemos. Está siendo investigado por un homicidio ocurrido el día 1 de noviembre del 2013 en la cercanía de aquí de la alcaldía municipal. Estamos atribuyéndole el homicidio en perjuicio de esa víctima que era un palabrero de Popotlán, de la MS. Por supuesto, por cuestiones de investigación, la fiscalía, pues, no dio más explicaciones sobre ese homicidio. Entendemos y por lo que yo entender, pues, al parecer, el alcalde, al dar estos beneficios, de alguna cierta forma, tenía un entendimiento con estos grupos criminales y esta persona, pues, habría salido o no había seguido las órdenes de cierta forma que habría dado el alcalde, pues, y eso, pues, originó que se cometiera este asesinato o que el alcalde lo ordenara. Por supuesto, hay que esperar las investigaciones que va a realizar la Fiscalía que está realizando, la Fiscalía General de la República. También, que otra información se puede obtener en la alcaldía. También decirle que una de las capturas se realizó en el interior de la vivienda del alcalde a una persona que también se le encontró un arma de fuego calibre 38, que no tenía ninguna documentación porque también se agrega este delito a esta persona. Decirles que entre los capturados se encuentra el jefe de mercados, también el jefe del área de deportes y también de otras facturas importantes de la comuna de Apopa, Samuel. Según la investigación del Ministerio Público, era toda una red la que operaba en la alcaldía de Apopa, Jorge. Así es. Al preguntarle nosotros específicamente si se trataba de alguna estructura, la Fiscalía fue muy enfática en decir en que no operaban específicamente como una estructura o como un grupo criminal, sino que aisladamente por órdenes, entendemos, del alcalde, pues se daban algunos permisos o solicitudes. Hay que, por supuesto, la Fiscalía tiene que aclarar bien esto, hay que ver de qué forma lo van a manejar, porque en dado caso, si sería una estructura, también pueden agregarse por otro delito. Y sustentarlo, además. Así es. ¿A esta hora continúa el allanamiento en el Palacio Municipal? Así es. A esta hora todavía continúa. Están alrededor de las nueve de la mañana. A esta hora sigue el procedimiento. Está todavía ahí la Fiscalía General. Importante también a las personas que van a realizar trámites a la alcaldía saber que no va a estar pretendiendo ningún servicio y va a ser hasta el día de mañana, que se espera, pues si la Fiscalía termina el día de hoy el procedimiento, que ya comiencen a darse los servicios. Jorge, ¿se sabe dónde se encuentra detenido el alcalde? Por este momento, pues no se sabe en qué lugar se encuentra detenido. También se le preguntó a la Fiscalía, pero dijo que es la policía quien tiene que dar esa información y ningún jefe policial pudo haber declaraciones en el lugar. Perfecto, gracias. Nos quedamos pendientes de tu reporte en la emisión de las 7 de la noche.